Josep Blatter quiere seguir al frente de la FIFA, aunque todavía no anunció formalmente su candidatura. Tras una información errónea de un diario suizo, la FIFA precisó este viernes que Blatter tiene la intención de preguntar a las federaciones si desean que inicie en 2015 un nuevo mandato. Esta consulta será en el congreso de la organización que se celebrará en São Paulo antes del Mundial de Brasil. En febrero, Blatter ya había dado a entender en una radio que no diría que no a otro periodo para poder consolidar la FIFA. Hasta ahora, solo el francés Jérôme Champagne, ante subsecretario general de la organización, se había declarado candidato. Pero es consciente de que lo tiene muy difícil ante Blatter, que dirige el máximo organismo del fútbol mundial desde 1998. El presidente de la UEFA, Michel Platini, ha dicho en múltiples ocasiones que anunciará su decisión de presentarse o no a la presidencia de la FIFA después del Mundial de Brasil.